Cuando escucho a esta llamada Refresqueme el recuerdo de una vieja tonada Letra de amor y dulce melodía Historia de un romance que se acabó y no un día Ella lo amó sin condiciones, le dio sin más razones Su vida y sus anhelos, él la engañó Burlando aquel amor, matando su ilusión Contiene tantos sueños Música Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Música Uy, 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 Uy Uy, 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 Uy ¡Suscríbete!